Se concentra el Mesías, quiere su gol, el mejor jugador del mundo, quiere su gol, el capitán de las caronetas, allí va Messi, pero que viva el fútbol, gool, 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 el fútbol, el fútbol se llama Messi, y Messi nos regala un broche de oro para una noche inolvidable, gool argentino, Messi, 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 fútbol, 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 se viene abajo el estadio, en la tierra de los campeones del mundo, en la tierra de Messi, en la tierra donde viene el fútbol, los campeones del mundo le ganan a Panamá, y es una excusa total, pero nos llena, nos llena el agua.